Déjame ver el diseño en la hoja. ¿Quién hizo ese diseño, Michael? Yo. Tú lo hiciste muy bien. ¿Es el boceto del trabajo? Es decir, esto es lo que va a quedar. Así más o menos va a quedar. Sí, claro. Ah, ok. Bueno, Maisy, muchas gracias por tu participación. Bueno, pues, buenos días. Mi nombre es Michael, Michael Garzón. Tengo 16 años y estoy en la institución educativa Cazucar. Soy de grado décimo y pues aquí estamos haciendo el dibujo para concursar y ojalá ganar. Yo soy el ayudante de la Conchalora, se llama Andrea Muñoz, de 16 años. Su hacha, la tierra del progreso, con sus brazos abiertos. Tierra buena, amable y consentida, generosa y bendita, el verso en mi canción. Su hacha, su hacha, su hacha con su bonita historia, se aperra a mi memoria, como la más gentil. Su hacha, su hacha, su hacha, su hacha. tierra más bonita, el de Cundinamarca, el gran varón del sol. Su halla, por ser grande y bendita, que sirva en otra chicha, que cante el corazón. Tierra buena, amable y bondadosa, por eso eres la rosa, que alberga al soñador. Tierra buena, amable y consentida, generosa y bendita, el verso en mi canción. Su halla, con su bonita historia, se aperra en mi memoria, como la más gentil. Su halla, ciudad de mil amores, inspirando cantores y al Cundinamarca. Ser su hachuno, es algo que se siente, que se lleva y se quiere, con todo el corazón. Ser su hachuno, es todo un privilegio, de muisques es mi ancestro, y no hay nada mejor. Ser su hacha, la tierra más bonita, y es de Cundinamarca, el gran varón del sol. Su hacha, por ser grande y bendita, que sirva en otra chicha, que cante el corazón.